Verás que pronto volveré y me quedaré Yo me llamo Jeromarín de la Fuente de Los Ángeles Negros Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana vive el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto que vi atrás Y si me dices que tu amor te esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retornas tu unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Tú me das No sufras más Quizás mañana marcharé Y volveré por esa paz que siempre, siempre Tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto que vi atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré por esa paz Como un ave que retornas tu unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré La cestilla brillará Nuestro amor renacerá Fuerte el aplauso para Germain de la Fuente Que de esta manera ha iniciado la noche Con un temón ¿Cómo está Germain? Muy buenas noches Gusto de verlo ¿Qué le pareció a Vladimir Bravo? Germain, buenas noches Muy buenas noches, Vladimir Creo que es un golpe bajo comenzar con usted esta gala Porque realmente usted es un viaje a través del recuerdo Su trabajo es un trabajo muy prolijo Muy puntual Y prácticamente una réplica muy cercana a lo que hacía el original durante la década de los 70 Me pareció maravilloso, felicidades Muchas gracias ¿Y qué le pareció a Pablo Unzueta? Germain, buenas noches Muy buenas noches, Pablo Sí, realmente empezamos muy bien esta noche y estoy segura que los otros cinco participantes están temblando ahí atrás Pero chicos, tranquilos, todos tienen su oportunidad Pero chicos, tranquilos, todos tienen su oportunidad Germain, eres fantástico realmente y cantas con tanto sentimiento que transmites y logras que nosotros nos transportemos a la época Así que muchísimas gracias por esta presentación Muchas gracias ¿Qué le parece Germain? ¿Cómo se siente? Bueno, muy complacido, ansioso de ser parte también de la octava temporada Y muy feliz de volver otra vuelta a pisar el escenario a mi casa Como me han dicho, a mi casa Y si me permite, quiero mandar un saludo a mi barra, por favor Claro, que esté siempre firme Para la barra que está presente Quiero mandar un saludo muy especial Para ellos que desde hoy en día que me están acompañando Me siento muy feliz De haber sido tan apreciado aquí en Santa Cruz Gracias Germain Claro, da una motivación Y aún no se siente apoyado, ¿no? Muchas gracias Germain Puede ir a relajarse ahora Ya pasó su momento Lo peor